¿Qué tiendes, no? Madrid. Nos van a tildar de prófugas de lo ajeno, de pecadoras llamando sensualidad romanticismo, y un viceversa constante. De gatas buscando perro y sacando uñas a zorras. De comunes haciendo lo que nunca hará el resto, y raras cuando hagamos las idioteses que entretienen a ese maldito resto. Olvidarle. Nos metimos el dolor en la boca como si de un chicle se tratara, y lo hemos masticado hasta que ha perdido el sabor verdadero, para luego tragárnoslo. Mirad su nombre, sus cicatrices, y a pesar de ello, su sonrisa. ¿Cómo no vencer, solo con tenerla cerca? Vivimos en una sociedad que deslaza su antojo, que hace de la amistad un café ardiendo, creado por corazones que más que bombear, hacen de otros un maldito y dulú. ¿Quién se iba a esperar que cogiera tu mano y en vez de atármelas, iniciaras un baile en el que mi arritmia no me impidiera mover los pies? Tengo más pataletas de las que debería, más vida de la que acostumbro aparentar, y más historias de las que me gustaría contar. Pero gastaría todas por demostrar que irrumpiste con la fortaleza por bandera, un consejo siente en la manga, una confianza que no me cercenó ningún órgano, y la bacanal de un constante festejo de quien está inmunizado a las tormentas. Eres la clase de persona que después de la explosión les dice a mis oídos que me quiera, que me cuide, que me centre, que aquí yo y luego el resto. Aún no he encontrado cómo darte las gracias, cómo decirte que aquí tú, y luego si eso o algún otro. Cómo demostrar a todos estos imbéciles que tengo unas uñas muy de puta madre, que no usé nunca porque sabía que algún día llegaría la persona por la que merecería la pena gastarlas. Si anestesia ha llegado, ¿quién cojones puede querer calma ahora? La sonrisa con la que no ha acabado la medicina debería ser nombrada inmarcesible. No sé si bien o mal, pero estamos, y juntas, hoy por hoy, créeme que es suficiente.